Will of Nation, la riqueza de las naciones, un juego de producción y comercio. En Will of Nation vamos a representar a naciones que intentan crecer más que sus compañeras y contrincantes, y ya sea, creciendo con sus industrias o comerciando y exportando sus productos. En el juego encontramos un tablero central y varios tableros individuales. Cada uno de ellos representa un tipo de industria y sus recursos, algún tipo de material o materias primas, ya sean trabajadores o incluso el dinero. Durante el juego tendremos que ir construyendo industrias, ya que son estas las que harán que vayamos mejor o peor que el resto de las naciones. Es muy importante en el juego comerciar contra los compañeros con los que jugamos. Tenemos que vender nuestros productos o comprar los suyos e intentar con ellos sacar el mayor beneficio posible. En un juego económico no podrían faltar los préstamos. Durante el juego tendremos que pedir varias veces préstamos, pero cuidado, porque cuanto más préstamos pidamos, menos dinero nos darán por ellos y tendremos que pagar siempre lo mismo, 25 por cada uno de ellos, aunque nos pueden llegar a dar muy poco dinero. Durante el juego nuestras industrias serán creciendo y con ello la riqueza de nuestras naciones. Los mercados irán cambiando de precio. Algunos de ellos tendrán sus materias a un valor inferior de cuando empezamos la partida, otros en cambio habrán subido mucho, sobre todo aquellos de los que existe un monopolio, cosa que no se debe dejar hacer en este juego. ¡Suscríbete al canal!